¿Qué tal mi gente? Bueno, golpe de efecto de Harry y es que en este vídeo os voy a contar qué es lo que piensa hacer. Va a ir más a menudo al Reino Unido, creo que va a retomar, digo, creo, porque según los medios digitales de Mirror, de Sun, los más importantes del Reino Unido, todos hablan de lo mismo y es que después de Seguiño el otro día, desde Canadá el viernes, en el cual le hicieron una especie de entrevista a pie de nieve, en la cual, pues bueno, decía algo así por el estilo de quiero a mi familia, bueno, tiene pensado acudir en mayo, la próxima vez, no falta mucho, cuando nos demos cuenta ya estamos en marzo, con lo cual dos meses y varios días y evidentemente pues va a volver a ver a su padre, nos falta por saber si va a, digamos, estrechar la mano o a ofrecerle su mano a su hermano, el príncipe William, pero mientras sí, mientras no, vamos con esta noticia en la cual parece ser que va a regresar más a menudo y quizás, como estaba diciendo en días anteriores, estar estudiando desde Buckingham Palace, ofrecerle, si esto sigue así, que parece que ya está un poco más cerca de la monarquía inglesa de nuevo, ofrecerle quizás que vuelva al menos puntualmente, eso sí, se habla en los medios digitales que sin asignación, cosa que veo un poco rara, que bueno, que ayude por la cara, ¿no? En fin, yo creo que todo tiene un precio y bueno, lo iremos viendo, mi gente, comenzamos. Y bien, y es que Harry y William tienen vidas muy distintas, uno ha abandonado su carrera como miembro de la Casa Real, no lo juzgo, al final es una decisión que él ha tomado porque, bueno, quiso, se sintió agobiado, sintió que hablaban mal de su mujer, llamarlo como queráis, pero lo que sí es verdad es que al final se estará buscando la vida yendo pues a este tipo de actos como el de Invictus 2025, que bueno, aunque falta un año ya se está preparando y bueno, vive un poco de esto, ¿no? De estas cositas. Incluso se está hablando de que Meghan Markle podría volver a actuar, volver a ser actriz. En un principio, la serie que estaba sonando para Netflix, Shirts o algo así creo que se llama, parece ser que no cuentan con ella, con lo cual no lo tiene todo tan a favor. Siempre se ha dicho que tampoco es que sea una gran actriz, con lo cual quizás para una serie de Netflix, sí, pues pueda estar bien o para cualquier serie norteamericana, pero que no sería la cabeza visible ni la protagonista, a no ser que la quieran poner como protagonista por ser quien es, que no deja de ser la duquesa de Sasses, ¿no? Bueno, mi gente, pues vamos a reaccionar a este artículo si os parece. Y es que el príncipe Harry muestra signo de que pasará más tiempo en el Reino Unido después del diagnóstico de cáncer del rey. Y fijaros que hace muchísimos años que Harry no vive, o sea, estamos hablando ya de tres años y pico, que no vive allí, que se muda a California y que no hace vida en el Reino Unido, que para las veces que ha ido ha sido para cosas que no ha ido a ver a su familia, como la última vez en agosto, que fue para un evento que nada tenía que ver con niños, no tenía nada que ver con hacer actos oficiales, sino que, bueno, estaba invitado y fue. Y la vez anterior, o en el año 2022 estamos hablando, hace ya mucho tiempo, y por el fallecimiento de su abuela. Si no, ¿cuánto tiempo hace que no acude de forma regular, no? Pero parece ser que esto ha cambiado. Esto sería un poco lo importante de esta noticia. Parece ser que esto está cambiando y todo en relación por ese cáncer del padre diagnosticado. Y es que el príncipe Harry se apresuró a viajar al Reino Unido para pasar tiempo con él después de que el monarca le diagnosticaran ese cáncer y parece que el duque de Chasses podría regresar en el futuro. El príncipe Harry pasó poco más de 24 horas en el Reino Unido cuando se apresuró a visitar al rey Carlos, pero parece que podría estar a punto de pasar más tiempo con la familia real. Fijaros, 24 horas y estuvo solamente media hora con el padre porque parece ser que con Camila no podía estar en la misma salón o habitación, no lo aguantaba, ¿no? Bueno, el duque de Chasses regresó a Londres después de que se anunció que al rey le habían diagnosticado cáncer y se sintió y se sentó a tener su primera conversación privada con su padre en 15 meses. Ahora Harry se ha revelado que planea regresar al Reino Unido para pasar más tiempo con Charles. Evidentemente esto va a hacer que el padre también intenta hablar con el hijo y le diga Oye, con tu hermano, me preocupa mucho, me gustaría que os llevaseis bien, independientemente de que no vuelvas a la familia real que vivieras aquí, cerca nuestra, poder ver a mis nietos, me imagino que por ahí iría un poco el tema, ¿no? Bueno, a lo largo de todas estas familias de lo de Invictus Games veo día a día la fuerza de la unidad familiar uniéndose. Creo que cualquier enfermedad una a la familia dijo durante una aparición en Good Morning America a un programa de televisión, ¿vale? Esas eran sus palabras. Y además añadió, tengo otro viaje planeado que me llevarán a través del Reino Unido o de regreso al Reino Unido o de regreso al Reino Unido, es decir, definitivamente, dando a entender como definitivamente volver a mi casa, ¿no? Así que pasaré por aquí y veré a mi familia tanto como pueda. Es decir, aquí ya estaba haciendo un guiño a su familia de que anunciaba que va a volver con más asiduidad, ¿no? Añadió, Harry también dijo que amaba a su familia y admitió que se sentía muy agradecido de poder visitar al rey. Harry y su esposa Meghan Markle renunciaron a la familia real en 2020. A lo largo de los años, los ases han desarrollado una relación fría con The Firm. La relación empeoró cuando lanzaron una serie de ataques a la realeza en su documental de Netflix, ¿no? Al final, es lo que os digo, cuando uno intenta hacer dinero con una serie documental hablando mal de la familia, uff, ahí se crea una pequeña gran brecha, diría yo, ¿no? Sin embargo, los expertos reales han sugerido que el vínculo duradero entre Harry y su padre se ha vuelto cada vez más evidente desde el diagnóstico de cáncer del rey y se cree que Charles también está muy interesado en ver más a su hijo. Sí, tanto por parte de uno como, que lo acabamos de ver, ¿no? Lo que ha dicho en la televisión de Canadá, que tanto con lo que dice Harry como lo que dijo el rey Carlos, parece ser que los dos están muy emocionados por volver a reencontrarse y volver a ser esa familia que eran, ¿no? Bueno, en todos los niveles prácticos, tiene mucho sentido que la familia se una para apoyar al rey mientras está enfermo. Se ha dicho mucho en ambas partes en los últimos años, pero eso nunca ha disminuido el vínculo fundamental de sangre. Y ahora hay posturas pragmáticas, aspectos a considerar, dijo una fuente real a The Times. Durante su aparición en The Good Morning America, la pasada semana, Harry reveló que su padre le había contado personalmente sobre su diagnóstico de cáncer. Harry se negó a comentar sobre la condición del rey y, en cambio, dijo, eso queda entre él y yo. Pero, como diciendo, acostumbrado a lo que he hecho anteriormente, lo que hable con mi padre va a quedar entre él y yo y ya no hablo más ni me tomas la pata, ¿no? Como dice en el documental de Netflix. Cuando se le preguntó si el diagnóstico podría tener un efecto reunificador en medio de su enemistad, Harry dijo que está seguro de que así será. Sí, estoy seguro, en todas las familias veo día a día la fuerza de la unidad familiar uniéndose. Creo que cualquier enfermedad una a la familia, le dijo el anfitrión y, bueno, aquí quedaría el artículo, creo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, esperemos que sí. Voluntad hay. Yo lo he dicho en anteriores vídeos, ¿no? Mientras que haya voluntad, yo creo que problema no hay. Hay voluntad por parte de Harry, sí. Tendría que pedir perdón al hermano. Con la relación con el rey la veo mejor. Pero con el hermano creo que debería de pedir perdón, tanto privadamente como públicamente. Que, digamos, que cuando uno la lía públicamente tienes que inventar el error, ¿no? Pero bueno, yo creo que si habitualmente en mayo, a partir de mayo, va ácidoamente a ver al padre y demás. E incluso se instala de nuevo en el Reino Unido, yo creo que ya está casi hecho. Pero se tienen que dar todos los condicionantes y algunos de ellos se están dando. Lo más importante es eso, ¿no? Que él quiere ir al Reino Unido a ver al padre. Y yo creo que una cosa irá con la otra. O sea, también está el Handicap de que está allí Camila, que no se pueden ni ver. Pero bueno, en fin, imaginamos que le dejarán tiempo a sola para poder conversar con su propio padre, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!